El gobernador Manuel Velasco Cuello entregó al Congreso del Estado un paquete de iniciativas de reforma de ley para fortalecer los derechos de las mujeres y las políticas de igualdad con los hombres. En sesión extraordinaria y ante la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Lorena Cruz Sánchez, el mandatario chiapaneco destacó que esta agenda para los derechos de la mujer es la primera en su tipo y surge de una amplia consulta a miles de chiapanecas. La agenda contiene tres objetivos principales. El primero es en que en Chiapas ninguna mujer puede ser minimizada bajo ninguna situación. El segundo es impulsar el respeto y la igualdad laboral. Y el tercero es la creación del sistema y consejos en los 122 municipios para la igualdad entre mujeres y hombres que garantice sin distinción el acceso a una vida libre de violencia. Cabe mencionar que con la entrega de estas iniciativas se cumple el anuncio que hiciera el mandatario estatal durante el arranque del programa Bienestar de Corazón a Corazón. Posteriormente, el gobernador y la presidenta del INMujeres encabezaron el inicio de la campaña Yo me uno para poner fin a la violencia contra las mujeres, niñas y niños, con el objetivo de generar conciencia e impulsar acciones que permitan erradicar la violencia de género. Asimismo, Velasco Cuello atestigó la entrega de la certificación y distintivo del modelo de equidad de género al Tribunal Superior de Justicia del Estado, realizada por el Instituto Nacional de las Mujeres.